¿Quién es el que está actuando de esa forma? Pues más que nada viene siendo del nacional porque ellos son los que mandan esta situación ¿A quién pretende imponer el sindicato? No, es que ya está impuesto desde hace 10 años, ya con esto es la tercera elección ¿Se llama? Ubaldo Ramírez González Ubaldo Ramírez Primero tuvo un tiempo de 4 años, cuando todavía era el periodo de 4 años Ya tuvo otro de 6 años, ahorita va a ser otro de 6 años El señor tiene 23 años de servicio y ya va a tener 16 años y estamos en el sindicato Comisionado, como que dices 100% ¿Quién es su padrino? Bueno, pues ahora sí No hay mucho, da que darle vuelta porque El señor que impone, que mande, que dice, quien quiero que sea, pues viene desde allá arriba A nivel nacional, ¿Quién es el dirigente nacional del sindicato? Quiero denunciar que, ¿cómo se llama? Que se va a venir una ola de represión en contra de nosotros Porque no aceptamos eso Pero nosotros estamos dispuestos a llegar Porque así, eso es lo que hace, este, Fermín, Fermín Acevedo Eso es lo que hace, reprimir al trabajador El que no está de acuerdo con sus raterías Entonces ya lo reprime y lo corre como lo hizo conmigo y con varios compañeros Afortunadamente ya regresamos, le ganamos el pleito laboral Afortunadamente nunca nos fuimos por rateros, por violadores o por no querer trabajar Nos fuimos porque el sindicato En contuberio, en aquel tiempo, con purificación carpintero Se pusieron de acuerdo para correr, según ellos, a los grillos A los grillos porque no queremos ser gente pisoteada Porque tenemos derechos Por eso ellos dicen que somos grillos Porque defendemos nuestros derechos No, aquí tiene... Ah, perdón, perdón El Secretario Nacional de Arrabajadores El servicio de la... El servicio de la... El secretario dice que debe de... De erradicar el... El secretario general Aquí claro dice que el secretario general debe de erradicar el Coachacoalco Nosotros pedimos que investiguen en donde vive el señor Y ahí se van a dar cuenta Ellos manejan que porque todo el tiempo se lo pasa en el sindicato Erradica en Coachacoalco Oiga, no hay que hablar con teras Erradicar es el lugar donde uno vive y donde uno está en el Estefón El señor, ese secretario regional No debe estar entonces de todo el tiempo metido aquí Debe estar en la región O sea, no es una excusa a eso Así que no quisieran tomar esa protesta Entonces, ¿en quién vamos a hablar o con quién vamos a decir? Ya se llevó a cabo la toma de nota Ya, ya, ya Definitivamente nos retiraron Ahora sí nuestra oportunidad de poder confedir contra él Nos pusieron 103 firmas Y no nos las enseñan Ellos traían gente eventuales ahí La gente eventual La misma convocatoria dice que no puede... Tengo 30 años en el servicio postal Y hasta ahorita Los 10 años que lleva el señor Ubaldo No hay que hablar Siempre ha sido beneficiada su gente de él Y gente que los trae aquí para allá Los borrachos Los borrachos, exactamente Yo he tenido problemas He bajado con él Y jamás, jamás pudo arreglarme ningún Siempre a nosotros los auxiliares El día 12 de noviembre Nos estimulan Ya sea que algún compañero Trabaje mejor Que es el mejor empleado Antes nos rolaban los auxiliares Y un cartero De hace 10 años Desde que él está ahí Los auxiliares ya no existen para él Los carteros Pero sus carteros de él Gente de él Ahorita Con esto Queremos que haya Un cambio Pero cambio en general No cambio de él mismo De qué sirve cambiar el cuerpo Si la cabeza es él Él malgonea Él hace y deshace Su gente Toda su familia Ya las colocó en mina En ciertos lugares Aquí hay compañeros Y compañeras Que quieren meter a su familiar No hay plaza No hay como Pero para el señor Ubaldo El tiempo que lleva ahí Ha sido Un negocio Un negocio grandísimo Se supone que ahorita Viene la convocatoria De un día para otro Nos exigen 100 firmas Tratamos Somos 146 Nosotros tenemos 77 firmas Él tiene Y somos Gente de De pie Él me enseña Él enseña 103 ¿Dónde agarró Las 40 y tantas? ¿Cómo fueron? Ahora Esa gente que viene De México ¿Por qué se llevaron? Nos robaron milmente Las firmas Se las llevaron Ni nos dijeron nada Su firma Del señor Ubaldo No las enseña Entonces ¿Qué pasa? Tenemos O sea Por capricho Del señor Ezevedo Tenemos que aceptar Al señor Ubaldo Eso espero Eso nosotros vamos a hacer Todo lo posible Para pedir Y vamos A ver Luchar Hasta que esto Se lleve a cabo Pero no vamos A permitir Que nos roben Y que nos siga robando El señor Ubaldo No lo queremos Aquí en WhatsApp No lo queremos Y aquí están Todos mis compañeros Somos 50 compañeros En Coatzacoalco Y la mayoría Estamos A donde Con el compañero Ciro Queremos Que se salga El señor Queremos Cambio Señor Esto es lo único Que se salga ¡Bravo!